Estos son los ingredientes que tengo para preparar mi salsa o aderezo para la ensalada de col y tengo queso parmesano o parmigiano, tengo un poco de orégano ya molido, 2 cucharadas de cachú, media cucharada de salsa BBQ, tenemos media cebolla picada en cuadritos pequeños y tenemos 3 cucharadas de mayonesa y ahora vamos a mezclar, ahora vamos a preparar nuestra salsa o aderezo, para ello primero vamos a colocar la cebolla picada, déjenme decirle que es opcional echarle cebolla, luego vamos a colocar pimienta y sal al gusto, vamos a continuar con el oreja, ahora las 2 cucharadas de cachú, voy a coger una cuchara pero está bien, así y ahora la mayonesa vamos a valernos de talambona para no dejar nada en lo que es el envase lambona o espátula, entonces ahora vamos a echar nuestra salsa BBQ, si no tienen salsa BBQ pueden ponerle un poco de mierda y a mi hija, entonces, ay déjenme quítate el reguero y ahora echamos nuestro queso parmesa entonces vamos a mezclar vamos a mezclar vamos a mezclarlo así, con esto lo que vamos a sazonar o a poner, aderezar como dicen es el repollo, también pueden ponerle a la lechuga o a la espinaca que es lo que estamos, lo que tenemos aquí y pueden ponerle un poco más de mayonesa, vamos a probarla con la punta del dedo así está sabrosa, pero yo quiero un poquito más de sal y un poquitito más de pimienta ahora tenemos aquí nuestro repollo o col al que también le vamos a poner un poco de sal porque si no luego se me va a ir el sazon de por el sabor de la salsa ponen un poco de sal, ya ustedes saben que se ha escurrido y vamos ahora a vertir toda esta salsa o este aderezo dejen utilizar la lambola este aderezo también pueden ponerle queso crema o queso mozarella en cuadrito y déjenme decirles que esta ensalada queda sabrosa para acompañarla con un corte de carne o un pescado como vamos a acompañarla ahora con un poco de pilapia ustedes van a ver que está bien pues vamos a ver con un poco de sal y vamos a ver